El cierre, llega el cabezazo El guardameta que parecía cometer falta No marca el árbitro De toma municipal de San Parados Álvarez, Valerio A ver Marvin, juega para adentro Viene el pasaporte con Hernández A ver, puede ser el disparo ¡Gol! ¡Gol de municipal de San Parados! ¡Cayó el cuarto! ¡Cayó el cuarto! Para el equipo de municipal de San Parados Apareció con el número 28 En el número 5MZ Braulio Ferguson Impone el empate en el global Amigas, amigos Tendremos 30 minutos más de juego Bueno, lo decíamos, Carlos Yo vi son muertos cargando ataúdes